GEDERA es la red pública de nivel empresarial, sostenible y más utilizada para la economía descentralizada que permite a las personas y empresas crear potentes aplicaciones descentralizadas. Está diseñado para ser un sistema más justo y eficiente que elimina algunas de las limitaciones a las que se enfrentan las plataformas antiguas basadas en cadena de bloques, como el rendimiento lento y la inestabilidad. El token HBAR tiene una doble función dentro de la red pública de Edera. En primer lugar, HBAR es el combustible que alimenta los servicios de Edera como los contratos inteligentes, el almacenamiento de archivos y las transacciones periódicas. En segundo lugar, se utiliza para ayudar a proteger la red, ya que los usuarios de HBAR pueden prestar sus tokens para ayudar a mantener la integridad de la plataforma. ¿Qué hace que GEDERA Hashgraph sea único? A diferencia de la mayoría de las otras plataformas de criptomonedas, GEDERA Hashgraph no se basa en una cadena de bloques convencional. En cambio, presenta un tipo completamente nuevo de tecnología, de registro distribuido conocida como Hashgraph. Esta tecnología le permite mejorar muchas alternativas basadas en blockchain en varias áreas clave, incluida la velocidad, el costo y la escalabilidad. Las transacciones de GEDERA tienen una tarifa de transacción promedio de solo 0.0001 centavos y generalmente alcanzan la finalidad en menos de 5 segundos. En general, GEDERA Hashgraph afirma que puede manejar más de 10.000 transacciones por segundo en comparación con las alrededor de 5 a 20 transacciones en las cadenas de bloques que están basadas en pruebas de trabajo. Ok familia, esto es bien importante que tengo que mencionarles. Esta es básicamente la arquitectura de descentralización de GEDERA Hashgraph. Esta gobernanza se compone de 39 miembros como podemos ver aquí, pero solamente cuentan hasta ahora con 27 miembros. El plan original es tener los 39 miembros. ¿Para qué? Mi gente, al tener 39 compañías distintas, todas estas compañías van a pensar distinto, bien diferente cada una de ellas, pero tiene que llegar un consenso y esta es la belleza de esta arquitectura de descentralización. Si pone el video en pausa va a haber varias compañías que usted va a conocer, por ejemplo Boeing, Google, Chainlink Labs, IBM, Douche, Telecom, que estos son los dueños de T-Mobile. Yo siempre que estoy haciendo una investigación, un análisis de cualquier protocolo siempre me gusta ir al dashboard porque en el dashboard vamos a ver básicamente el alma de ese protocolo. Aquí acomodé estas métricas en el periodo de lo que va del año y el conteo de esas transacciones de lo que va del año es de 454 millones de transacciones. El promedio de transacciones por segundo es de 17.10 y lo más que ha sido expuesto este protocolo por segundo es de 1437 transacciones. Sabemos de que este protocolo tolera hasta 10.000 transacciones por segundo, pero hasta ahora no ha tenido ese ejercicio porque lo más que ha procesado es 1437 transacciones por segundo. También siempre me gusta investigar cuál es la cantidad de monedas del protocolo. Obviamente que estoy investigando que se encuentran en el proceso de staking y aquí como podemos ver la cantidad de monedas que están en el proceso de staking es de 31.5 billones de monedas. Más de la mitad se encuentran en el proceso de staking. En adición a eso también me gusta investigar quiénes son los dueños de los nodos y como pueden ver básicamente la mayoría de los dueños o los que están administrando los nodos son los mismos miembros que se encuentran en la gobernanza de Hedera Hatchcraft. HBAR se encuentra en 4 centavos tiene un diminuto market cap de 1.1 billones de dólares. En el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 13.5 millones de dólares. Su all time high fue de 56 centavos. Se encuentra en la posición número 34. En la métrica de un año esta criptomoneda ha perdido un 82.81 por ciento. Estas son las monedas en circulación que son de 24.8 billones de monedas. Su suministro máximo fijo es de 50 billones de monedas. Les vuelvo a mencionar de que HBAR tiene en el proceso de staking más de 31.5 billones de monedas que eso es algo súper positivo y su market cap completamente diluido es de 2.3 billones de dólares. HBAR registró su all time high como podemos ver aquí en septiembre 16 del 2021 y lo que impulsó ese all time high fue un volumen de 512 millones de dólares. Nos encontramos en esta área de aquí de la derecha en 4 centavos pero yo considero de que HBAR puede visitar por lo menos la área cercana a los 3 centavos. Un centavo que baje HBAR a este precio es básicamente un bajón de 25 por ciento que esto es algo grande. Si HBAR revisita esta área yo creo que esto es una excelente oportunidad para comprar varias monedas de HBAR. Familia, este vídeo no es asesoría financiera. Usted tiene que hacer sus propias investigaciones y usted mismo llega a sus propias conclusiones. Mi gente, si usted tiene alguna criptomoneda que me quiere sugerir para yo hacer un análisis, una predicción, déjeme saber el nombre de esa criptomoneda en el área de los comentarios. Si le gustó el vídeo, denle like y también déjeme saber su opinión. Si no le gustó el vídeo, denle no me gusta, oprima no me gusta y déjeme saber la razón por la cual usted está en desacuerdo conmigo. Mi gente, el precio de HBAR se encuentra en cuatro centavos. Las monedas de circulación son de 24.8 billones de monedas. Su market cap actual es de 1.1 billones de dólares. Su all-time high fue de 56 centavos. Que cuando HBAR registró este all-time high en su precio, su market cap como all-time high fue de 13.9 billones de dólares. Aquí ahora mismo le voy a revelar mis predicciones, que son predicciones que sí pueden ocurrir. Yo hago estos análisis con un indicador que analiza los precios del pasado con los precios del presente y me da estos precios posibles en el futuro. Mi gente, esta cripto moneda, si alcanza 91 centavos, esto es básicamente un 20.2 x. Mi gente, que esto es algo fenomenal. Mi gente, esto puede suceder. Me gusta que tengan este tipo de gobernanza que ellos tienen dentro de su método de arquitectura de descentralización. Esto es algo posible que puede suceder. Mi gente, si usted invierte 100 dólares, miren esto. Y HBAR alcanza esta predicción en la área conservadora. Mi gente, esto quiere decir que su inversión más ganancias serían de 2.022 dólares. Mi gente, si HBAR alcanza esta predicción en la área moderada de un dólar con 26 centavos, se equivale a un 28 x, ok, que equivale que va a registrar un nuevo Altam High de 31.3 billones de dólares. Y si usted invierte 800 dólares y HBAR llega a un dólar con 26 centavos, esto quiere decir que su inversión más ganancias sería de 22 mil 400 dólares. Esta cripto moneda tiene una gigantesca comunidad en Twitter, en Reddit, en muchas plataformas sociales, en muchas personas que están invirtiendo en HBAR debido al potencial gigantesco que puede hacer en cuanto a las veces que se puede multiplicar la inversión en general de gigantescas ganancias. En la área parabólica yo estoy prediciendo de que pueda alcanzar un dólar con 44 centavos por moneda, que esto equivale a un 32 x y puede registrar un nuevo Altam High en su market cap de 35.8 billones de dólares. Vamos a decirle que usted decide invertir 1.600 dólares y HBAR alcanza un dólar con 44 centavos, pero usted está comprando a 4 centavos, ¿verdad? Y usted invirtió los 1.600 dólares, eso equivale que su inversión más ganancias sería de 51 mil 200 dólares. Como siempre les digo, ponga el video en pausa para que usted analice en qué bracket de inversión usted pertenece y las posibles ganancias que usted puede generar dependiendo cuánto alcance la moneda de HBAR dependiendo en las predicciones conservadoras, moderadas o parabólicas, mi gente. Mi gente, nos vemos en el próximo video. Bendiciones, éxitos y peace.